Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El primero de estos juegos, cuando todo comenzó, se llevó a cabo en enero de este año y se jugó entre Pato y Cass. MVP ganó la primera ronda, Pato se hizo con la segunda y la tercera. La carrera más emocionante la ganó la basquetbolista de forma dramática. Cabe mencionar que este triunfo ha sido descrito por Rosika en la máxima autoridad como uno de sus momentos favoritos en el reality. Y es que el segundo de estos juegos por la fama se jugó entre Javi y Sudi, donde Javi se convirtió en el primer y único hombre en hacerse con este premio. El tercero, y no podría ser de otra forma, la ganó Mati a su compañero y campeón de la tercera temporada, Elliot. El cuarto juego, el primer de esta temporada de Guardianes contra Conquistadores, lo jugó Maki frente a Yair, una verdadera batalla de gladiadores, de la cual salió victoriosa Maki, que sorprendió y cerró la boca a todos aquellos quienes pensaban que las mujeres no podían competir a la par de los hombres en una competencia deportiva. En este nuevo juego por la fama, Dugan se impuso ayer por la noche a su compañera y amiga Marisol y se ha instalado como la primera finalista de este juego. Ahora se espera al hombre a quien se enfrentará esta noche y del cual es la amplia favorita, siendo quien sea el que se esté enfrentando. Yair Ocampo y Coque Guerrero son dos hombres que suenan favoritos, no tanto por ser rápidos en los circuitos, sino por lo certero de sus tiros. Sin embargo, algunas cuentas de spoilers han revelado que el ganador del juego por la fama se quedará entre los azules, aunque aún no revelan en nombre de quién lo hará. ¿Qué atleta es tu favorito para ganar el juego por la fama de Exatron México? ¿Tú qué opinas? ¿Has de aquí la nota? No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, sí, tu canal.